¿Sabías que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro? Quédate en el vídeo y te lo explico. Esta razón la podemos justificar cuando vemos que las avestruces a menudo corren en círculos para escapar de los depredadores a pesar de su rápida velocidad. ¿Y tú ya sabías esto? Coméntamelo en los comentarios.